Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Siembra buenas acciones y recogerás el fruto de ellas. Amigas, amigos, siempre pero siempre en esta vida hay que hacer buenas y excelentes acciones. Si trabajamos en ese tenor, siempre también vamos a recoger el fruto de todo lo que hagamos. Si nosotros tenemos como meta, tenemos como objetivo trabajar y hacerlo de una manera que vaya tendiente a beneficiar a los demás, desde luego a nosotros también, siempre, amigas, amigos, vamos a cosechar solamente buenos frutos. Por el contrario, si nos dedicamos a tratar de perjudicar a los demás, el boomerang tarde o temprano se nos regresa. Por ello, amigas, amigos, hay que sembrar buenas acciones para cosechar excelentes frutos.